Vamos caballeros chicos y chicas hoy el par que te cuenta la actividad que estamos teniendo con los emprendedores de oros adultos mayores que se han decidido a mejorar sus habilidades en diferentes capacitaciones que hemos tenido a lo largo de estas últimas semanas los emprendedores de oros han tenido capacitaciones en herramientas de creación de marca a través de inteligencia artificial modelo de negocio y hoy estamos explorando fotografía básica con celulares todo esto ha sido un proceso muy chévere que ha sido una alianza entre microsoft de transport y américas y la oea y por supuesto el lugar donde nos encontramos el centro de emprendimiento digital y tecnológico de pasto en parque somnariño así que estamos mirando a todos los emprendedores de oro que están justamente explorando detallando sus celulares a través de planimetría a través de ángulos de cámara y están haciendo un ejercicio práctico así que vamos a ir recorriendo por cada uno de ellos y vamos a ir preguntándoles cositas y demás a nuestros emprendedores de oro ¿cómo les fue? ¿con las fotografías? ¿bien? ahora vamos a ir a escuchar las fotos que han tomado ¿listo? entonces si quieren podemos ir a salir al salón a ver que vaya con todos cómodos ok muy amable y vamos viendo sus fotografías vamos a explorar y ven este proceso es muy interesante porque nuestros adultos mayores generalmente a veces tienen dificultades con sus dispositivos móviles con la fotografía y este tipo de espacios les parece súper chévere a mí me encanta también poder compartir con ellos por ejemplo vamos a acá donde tuvieron resultados en un estudio de fotos muy bonitas ¿cómo les fue? ¿cómo les fue? ¿está en la actividad? y aparte que la llana es que es un ambiente muy bonito muestran unas fotitos de las que hayan tomado por favor estamos haciendo una especie de en vivo mirando la actividad que estamos realizando por ejemplo nuestra modelo Brenda tomamos su fotografía y entonces ¿qué plano sería ese? por ejemplo este es un plano general es un poquito más cerrado que vendría a ser un plano entero porque está con su cuerpo totalmente entero es lo que hemos tomado ¿qué tapotito tenemos? esa esa que es muy buena ¿qué plano es ese? primer plano muy bien un ángulo un ángulo ¿qué ángulo es ese? picado y un ángulo picado muy bien y también tenemos la parte de atrás que se mira como el fondo que nos lo convierte también como en algo también podría ser en un plano general aunque la subjetiva de la persona pues está ahí en un primer plano así que excelente trabajo muchas gracias y tenemos este que es un poquito más creativo un plano ¿qué es? picado es un picado podría ser un plano medio un plano medio que llegaría hasta los hombros como más un contra picado un semi contra picado ahí es un semi contra picado y con un ¿qué? desde abajo y es un plano medio plano medio y el fondo y el fondo un arbolito muy bien está muy bien y bueno eso es lo que se vive en esta hora de la tarde acá en el Centro de Emprendimiento Tecnológico y Digital de Paso con emprendedores de oro capacitándose mejorando sus habilidades digitales que es una verdadera locura es muy chévere y todo esto es posible repito gracias a Microsoft de Totsport y Américas la OEA y por supuesto el Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de Paso y Parque Sornarín así que pendientes a más contenidos a más historias a más videos que vamos a ver con nuestros emprendedores y con muchísimas cosas más que desarrollamos aquí en Parque Sornarín para el territorio